en verdad en verdad yo tengo respeto para ustedes porque yo no tengo respeto para nadie esto tengo agua récord ustedes lo que quieren coger view conmigo la plataforma de ustedes lo usan conmigo es para coger los views si ustedes quieren view van a tener que tirar a la pala hablen conmigo oye el marketing lo tengo yo y tengo agua récord